Una tarde en que yo me encontraba de azotea Como viene siendo casi de costumbre Tendido de cara al sol El viento hizo que me diera un bailecillo Sin darme cuenta me solté de los palillos Y sin rumbo fío mi recorrido empezó Una fuerte brisa de levante pronto se desencadenó Quiso que me sintiera piloto pero de vuelo sin motor Sin mi operé sentí que me llevaban en volantar Sobrevolé la calle de La Palma hasta quedar colgado en un armón Allí observé a una gran multitud que se agolpaba En torno a agrupaciones que cantaba Cumpliendo un rito que va siendo tradicional Y compartí al son de paso doble y tanguillo Meclando el arte con el vino fino Y saboreando la esencia del carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!